Hola, buenas, aquí estoy de nuevo con el juego de un Kyler y bueno, hoy les voy a hablar de las diferentes opciones de juego o modos de juego que hay en el juego de un Kyler, el juego este de matar zombies y bueno, está en un modo multijugador online el modo multijugador online, pues bueno, de momento me está costando bastante encontrar rivales también hay por desbloquear el territorio enemigo que esto, bueno, supongo que será en una nueva actualización porque no pone como conseguirlo será en una próxima actualización y luego también está el modo multijugador y luego un duelo una partida casual que no afecta a tu puntuación bueno, aquí hay unos marcadores que podemos comprobar y este es el modo multijugador tengo 71 puntos, 2 victorias luego está la liga, estoy en la liga de bronce luego este es el modo un jugador este, bueno, te van sumando puntos creo que del modo multijugador y de otros modos, ¿no? como puede ser en operaciones de combate y en misiones especiales te van sumando puntos ahí donde salen las copas entonces hay una clasificación mundial una clasificación mundial, ¿no? donde, bueno, pues es el modo un jugador ahí estoy en España y luego está en el modo mundial que estoy en el 250.000 en España, pues estoy en el puesto 5.186 bueno, en España todavía no se juega mucho este juego ya veremos si más adelante y esto, el salón de la fama, no sé cómo va muy bien supongo que cuando mejoremos nuestro héroe y bueno, pues vamos a ir a os voy a comentar lo de las operaciones especiales esto es tipo Clash of Clans mirad, clic de la pantalla bueno, pues esto es tipo Clash of Clans como podéis ver esta es mi base está de en medio y ahora tengo un escudo de 11 horas y bueno, esto va produciendo oro ahora se va a producir una moneda y bueno, aquí hay otras bases enemigas que las estoy atacando las puedes atacar con tus ejércitos de zombies ¿no? que sale un bestiario muchas de las cartas que consigues en los cofres he hablado de los cofres bueno, los cofres son estos ¿no? puedes conseguir cofres y bueno, puedes abrir uno cada día el cofre diario y luego pues viendo un vídeo puedes abrir algún otro cofre o con monedas de oro puedes abrir un cofre B y que son los que tienen mejores cartas también podemos conseguir cartas aquí ¿no? en el modo historia ¿no? en algunas veis que hay una carta ahí con interrogante hay otra por ahí bueno, pues van saliendo cartas ¿no? otras que ya las he conseguido entonces de este modo pues podemos ir mejorando algunas cartas pues son para mejorar esto y como podéis ver los puntos de ADN que también los podemos conseguir los podemos conseguir jugando ¿no? entonces pues bueno pues tenemos que mejorar nuestros zombies ¿no? esto se consigue con con puntos de investigación por ejemplo el caminante el púgil vamos a ver por ejemplo no me voy a gastar mucho porque estoy ahora ahorrando ¿no? pues le damos aquí y bueno pues serían cuatro minutos para que tuviéramos esos dos puntos para el púgil para mejorar ¿no? que luego lo mejoraríamos aquí con un punto ¿no? podríamos ir más rápido con las monedas de oro ¿no? pero bueno no lo voy a hacer ¿no? lo vamos a esperar y este es mi ejército yo ahora mismo tengo tres ¿no? entonces con esto pues puedo puedo atacar las bases enemigas ahora mismo está estoy atacando las dos bases enemigas con con mis con mi ejército de zombies y bueno pues vamos a irnos porque no quiero que se alargue tanto como en el anterior vídeo vamos a irnos a bueno estamos aquí en operaciones especiales pues bueno estos zombies que salen aquí pues estos son misiones ¿no? para conseguir recursos en algunos te piden armas o algunas armas que a lo mejor no tengo todavía por ejemplo en estos en este por ejemplo eliminar zombies terminar en dos minutos veinte gana ciento sesenta P eliminar zombies bueno no sé vamos a hacer esta o esta eliminar zombies pega treinta tiros en la cabeza bueno vamos a hacer esta entonces pues esto pues simplemente son misiones tiene un montón de misiones me está gustando mucho este juego porque es muy completo y no te aburres porque porque tiene un montón de misiones ¿no? el nuevo multijugador me está fallando bastante porque se cuelga bueno me vienen por detrás a ver tengo que cargarme a cincuenta y cinco zombies ya tengo uno aquí tío si es de aquí porque vienen zombies por todas partes me lo he llevado hasta el final creo que me van a matar bueno no me he matado de milagro esta este arma pesa mucho aunque hace mucho daño y no puedo correr tanto tengo que mejorarla voy a tener que hacer uso del botiquín porque me tienen casi muerto no sé si voy a conseguir los tíos en la cabeza porque es que me vienen por todas partes tú ya cada vez es más difícil he tenido que hacer uso de la adrenalina porque si no me van a matar y esas adrenalina pues son caras vamos a ver si cogemos aquí todo esto creo que me voy a ir de aquí vamos a ir de aquí me quedan cuatro zombies por matar ya está ya está bueno no he conseguido alguna estrella no logro dos estrellas bueno no está mal conseguimos algo de dinero la dificultad era fácil y bueno no me parecía ya empezaba a ser más difícil y bueno pues con esto podemos ir consiguiendo puntos de estos vale a medida que se van de esto pues se van terminando las misiones pues van apareciendo otras nuevas pistolas estáticas realiza 20 aniquilaciones múltiples pero 35 tiros en la cabeza ahora haremos esa pero primero quiero ver el logro este que he conseguido médico pues bueno como podéis ver me dan una carta ¿qué carta me dan? bueno me dan 50 monedas pero no está nada mal y bueno pues vamos a vamos a hacer esta también porque esta me gusta bastante estas misiones me gustan bastante y así me voy haciendo y luego voy mejorando las armas o lo que sea y me meto en el modo historia ¿no? porque cada vez ya cada vez empieza a costar más ya estoy por el área 4 voy a hacer otro gameplay de esto a ver qué tal me va tienes una serie de objetivos en cada misión en aniquilación múltiple y tiros en la cabeza 35 bueno esto es diferente esto es aquí estático tenemos que defender al superviviente y bueno a ver si consigo hacer 35 tiros en la cabeza con esto es un poco difícil hacer los tiros en la cabeza pero bueno vamos a intentarlo vamos a ver si se acercan y explotó eso ahí está el extintor que menuda explosión hace distinto los tiros en la cabeza me parece que no va a ser posible a tal vez la aniquilación múltiple si lo consigue si lo consiga a ver que se reúnan la acción la acción es múltiple y ya está a ver si ahora vamos a poner los tiros en la cabeza venga que me quedan pocos vamos a ver ahí apuntando la cabeza 30 tiros en la cabeza quedan 20 segundos se acercan por aquí uno más uno más no lo ha conseguido a ver ahí bueno si lo ha conseguido bueno pasó el tiempo ya hemos superado la misión hemos conseguido los tiros en la cabeza pero bueno pues hay diferentes tipos de misiones como podéis comprobar aquí vais con una ametralladora estática y tenéis que defender por la zona en otras pues os vais moviendo y entonces pues esto hace que no te aburras nunca del juego bueno nunca supongo que como en todos los juegos pues te terminas aburriendo ¿no? con el pasado del tiempo bueno no he conseguido tres estrellas no estaba nada mal y vamos sumando ¿no? y bueno pues esto es todo podéis ver que las copas van subiendo ¿no? y entonces en la clasificación mundial pues voy subiendo estaba en el 250.000 pues ahora estoy en el 240.000 mundial y en España pues bueno ya ha bajado de 5.000 en la posición de España ¿no? saliendo la fama todavía no sé cómo va y las ligas este es el modo multijugador que también se suma experiencia o copas creo que que se suman copas también al otro modo ¿no? de un jugador creo que es algo sumas a jugar partidas de estas y bueno pues y cuando te atacan ahora tengo oscuro 11 horas cuando te atacas puedes defenderte puedes defenderte hay una misión en la que te vienen un montón de zombies y tienes que sobrevivir y matar no sé a lo mejor 60 zombies o así no he hecho una y bueno me ha gustado bastante porque por lo menos tienes la opción de defenderte del ataque y bueno pues esto es todo espero que les haya gustado el gameplay de hoy y le den un like al vídeo y se suscriban a mi canal para ver próximos vídeos de este juego y de otros juegos así como aplicaciones para smartphones y tablets hasta ahora hasta ahora y y y y Gracias por ver el video.